Chicos, hoy os presento a Alien, uno de los nuevos combatientes del Mortal Kombat. Su historia es bastante interesante, aquí nos cuentan como llegó al mundo exterior. El que quiera leerlo que pausa el vídeo porque no le va a dar tiempo a leerlo al completo. En cuanto al contenido del vídeo vais a poder ver todos sus Brutalities, Fatalities y su ataque de rayos X. Esto es algo que me gustaría hacer con todos los personajes y añadirlo en mi canal a una carpeta destinada, llamada Mortal Kombat Fatalities y Brutalities. A ver si puedo, no tardo mucho en concentrar todos los Brutalities y Fatalities de todos los personajes. Que me va a costar, pero bueno, es algo que va a molar. No eres de este mundo. Round 1. Fight. Empezamos viendo el ataque de rayos X. Para realizar este ataque, primero debemos rellenar el medidor que está situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Para rellenarlo, debemos atacar al oponente con nuestros ataques especiales o recibir ataques del contrincante. Una vez que el medidor esté lleno, pulsamos simultáneamente L2 más R2. Para los Brutalities es importante decir que debemos realizar como ataque final uno de los ataques determinados. Por ejemplo este, abajo atrás X más R2. El siguiente Brutality también es muy sencillo de realizar. Deberemos de mantener presionado hacia adelante más L1, el botón de agarrar. Y nos soltaremos hacia adelante hasta haber completado el Brutality. Para el resto de Brutalities de este personaje necesitaremos ciertas variantes. Por ejemplo en esta, necesitamos la variante de ácido, que es su versión de Alien normal. Y realizar en el aire, nuestro movimiento especial abajo o atrás triángulo. O su versión mejorada con R2. Alien wins. El Brutality de la variante Tarkatiano también es muy sencillo. Deberemos encajar como último golpe nuestro movimiento especial abajo o atrás cuadrado. O la versión mejorada del mismo. El Brutality de la variante Tarkatiano es muy sencillo. Finalmente con la variante Reina podemos hacer un Brutality que está muy guapo. Para ello debemos cumplir con un requisito. Y es, en la primera ronda, hacer que un huevo eclosione. Y el bicho de su interior se pegue a la cara de nuestro oponente. Una vez hecho esto ya podemos ir a ganar el combate. Para realizar el Brutality debemos dar el último golpe de la misma manera. Sacando el huevo que eclosione y el atrapacara se pegue a la cara de nuestro rival. Para realizar este especial move debemos pulsar abajo o atrás cuadrado. Y ahora es el turno de los Fatalities. Para realizar un Fatality tan solo debemos de dejar cabo a nuestro oponente. Y por si aún no lo tenéis os dejo en la parte inferior del vídeo la secuencia de botones para realizar estos Fatalities. Con el personaje por supuesto Alien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Alien viva... Fatality... una lista de reproducción reuniendo todos los brutalities y fatalities de todos los personajes, así que no lo perdáis. Suscribíos y nos vemos aquí, como siempre, en Playsoft Players. ¡Hasta pronto!